¿Qué dice Sandra Cuevas específicamente? ¿Qué es lo que ella sale a decir en sus redes sociales? Sabemos que es un todo un argüen de esta mujer. Vamos a ver qué dice la señora Sandra Cuevas. Buena tarde, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero informarles que en estos momentos Claudio Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, desplegó por segunda ocasión a un grupo de granaderos en contra de mi gobierno. Esta vez en la Colonia Juárez, en la Plaza Jordano Bruno, para que fueran a retirar unas vallas que yo instruía a la Dirección General de Obras que colocaran alrededor de la Plaza Jordano Bruno. Esto porque vamos a remodelar la Plaza Jordano Bruno, la cual está totalmente olvidada, así como muchos de los espacios que hemos estado nosotros cuidando, transformando, cambiando en la Alcaldía Cuauhtémoc. Quiero decirle, Claudia Sheinbaum Pardo, que no nos interesa, no nos perjudica en nada que haya quitado esas vallas. La remodelación, de todas formas, la voy a hacer. Y vamos a beneficiar a los vecinos y a las vecinas de la Colonia Juárez, así como del resto de nuestra demarcación, para que puedan gozar de espacios públicos de buena calidad y de buen gusto. Yo, a comparación de usted, no gasto un millón de dólares en un concierto. Yo prefiero invertirlo en obra pública. Asimismo, decirle a todos los mexicanos, vean quién es Claudia Sheinbaum Pardo, vean cómo se comporta, cómo es visceral, cómo actúa con el estómago, siendo jefa de gobierno. Imagínense cómo se va a comportar cuando sea o si llegara a ser presidenta de este país. Así que, pensemos, pensemos qué mujer es Claudia Sheinbaum Pardo. No queremos a una mujer autoritaria, a una mujer prepotente y que además hace uso de la fuerza para sus fines políticos. No se valen los berrinches Claudia Sheinbaum Pardo. Compórtese como jefa de gobierno. Compórtese como una mujer que representa a este país. Muchísimas gracias. Por acá me pone Juan José Aguilar, pero si hola Sandra, pues por supuesto lo que les decía hace ratito es que esta señora habla de algo que ella hace. Dice, no estamos para berrinches, no sea autoritaria, pero si la autoritaria es ella. O sea, haga de cuenta que la señora se está viendo en un espejo y está diciendo todo lo que ella hace. Por eso me sorprende el nivel mental que trae la señora. Definitivamente, ustedes recordaron aquel video donde ella dice, ¿Quién es Andrés Manuel? Yo, la verdad es que casi me da un infarto cuando dice, ¿Pero quién es Andrés Manuel? ¿Qué ha hecho Andrés Manuel? Dije, no señora, usted está en otro mundo, usted no es de este planeta definitivamente. ¿Cómo osa preguntar quién es Andrés Manuel? Pues es el líder de México, es el líder de América Latina, señora, es el segundo más aprobado del mundo. Más dicho, me pregunto yo, ¿Quién es Sandra Cuevas? ¿Usted de dónde salió? Usted no tenía ni siquiera la mínima experiencia en política, en administración pública. Usted salió gracias a acuerdos, acuerdos por debajo, y pues desafortunadamente usted llegó gracias ahí por otras cuestiones que no es nada que ver con el amor al pueblo y el servicio público, ni siquiera por la experiencia o por los años de servicio o por algún tema realmente que tenga que ver con los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Es más, esta señora ni siquiera es de la Cuauhtémoc. Esta señora es de la alcaldía de Azcapotzalco. Y ella precisamente le estaba haciendo la vida cansada a la anterior alcalde de Azcapotzalco que era de Morena y pues ya, como no se le dio la candidatura ya, pues ¿qué hicieron? Los opositores la agarraron y la metieron acá. Y seamos y lo vamos a decir de manera muy abierta, la metieron a la señora por ser un perfil joven, porque la señora tampoco es tan tan grande, en comparación del candidato que teníamos o candidata que teníamos acá que era muchísimo más grande, y por este tema, pues físico, realmente por eso la metieron. Ese fue el único atractivo que tuvo esta señora, pero no, no tuvo un tema real y qué desafortunado, lo digo con todo, con todo el respeto, porque soy mujer, con todo ese respeto, pero también lo digo con todas las palabras, porque se tienen que decir las cosas. Esta señora llegó a este cargo público y la gente votó en esta idea errónea de que era algo diferente porque vieron un perfil relativamente joven y porque la señora fue atractiva en la calle y la gente votó, mucha gente desinformada, votó por este personaje y yo siempre lo he dicho, pues la debilidad de la 4T y de la izquierda la supieron capitalizar y aprovechar los opositores en la Ciudad de México. Eso fue lo que pasó. Yo lo digo abiertamente con todas sus letras, mucha gente me dice es que también metieron a Dolores Padierna pues en esta contienda y pues no había forma. Pues sí, no había forma, creo que fueron malos acuerdos que se hicieron dentro de Morena y eso fue la realidad. Yo lo digo abiertamente, a mí no me cuesta decirlo. Hubo malos acuerdos dentro de Morena en el 2021, hubo rupturas y estas rupturas ocasionaron que llegaron personajes como Sandra Cuevas. Más aparte la desinformación y el voto de castigo que hubo por parte de los vecinos en las diversas alcaldías, lo hemos hablado aquí, yo siempre he dicho aquí no estamos, yo no voy a estar lavándole la cara a nadie, sea sede el partido. Yo siempre lo he dicho porque luego me reclaman, es que fulanita, es que menganito, sí, pero no lo estoy haciendo yo. Sí, pero yo no le voy a lavar la cara a ningún político. Yo, por la única persona que siempre, y lo digo abiertamente, es hablado y sí, meto las manos es por mi presidenta de la república.